Música Y nada, estamos acá trabajando, como siempre, ayudando al barrio, en el barrio, como nos caracterizamos nosotros desde la Cámbora. Y refresca también un poco todo lo que hizo la señora Cristina. Porque creemos en la solidaridad, porque creemos que todos juntos podemos lograr grandes cosas, porque queremos llenar a la Argentina de color, de amor, de alegría, así que estamos haciendo este mural acá atrás de la Escuela 17 del Complejo Habitacional Soldati. Que ella tiene fuerza, tiene garra, tiene lo que se tiene que tener para seguir adelante con todo esto que están haciendo, que empezó Néstor. Vos haces algo así, la gente se acerca, la gente le interesa y siempre te recibe con una sonrisa. Sí, está bien para los chicos. Y no solamente pasar un buen rato, sino hacer algo productivo por otro. Que se sumen, que se sumen, ya te va a trabajar con nosotros, porque cuantas más manos hayan, más lindo va a quedar el barrio, la ciudad y el país. Porque queda mucho tiempo por delante, algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez, porque no voy a olvidarte nunca más. Porque yo no te voy a olvidar.